Ha pasado mucho tiempo Desde que no estás aquí Ha pasado mucho tiempo Y yo solo pienso en ti Una vez más que no llegar Y aunque espero aquí por ti Una vez más que tus besos Me llevan en retroceso Al olvidarme de ti Una vez más estoy aquí, estoy aquí Una vez más contigo Mi vida Una vez más estoy aquí, estoy aquí Una vez más contigo Mi amor Poquito a poco y sin prisa Regálame tu sonrisa Que me da felicidad Por favor, dame una pista Y no te pierdo de vista Y no te pierdo de vista Seguiré a donde va Ya, 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 ya tú sabes y yo lo sé Tú me quieres y yo también Arriesgate, no te pierdo de vista Mi vida Una vez más estoy aquí, estoy aquí Una vez más contigo Una vez más contigo Mi amor Una vez más que no llegas Aunque espero aquí por ti Una vez más que tus besos me llevan en retroceso A no olvidarme de ti De ti Luis Miguel Y el que escribe Pedro Tobal Una vez más que no llegar Y aunque espero aquí por ti Una vez más que tus besos me llevan en retroceso A no olvidarme de ti Una vez más estoy aquí, estoy aquí Una vez más contigo, mi vida Una vez más estoy aquí, estoy aquí Una vez más contigo, mi amor Una vez más que no llegar